Tenemos reacciones en instantes. Pero antes de reacciones, ayer no pudimos, por falta de tiempo, meter el seguí la frase. ¿Sabés qué vamos a hacer ahora? Ahora mismo. Seguí la frase. En malos pensamientos, seguí la frase. ¿Cómo? Un espacio en blanco. Negro. Para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... La última vez que perdí la paciencia fue con... A ver. La última vez que perdí la paciencia fue con mi hermano, que me echó a perder toda la carne que tenía en el ladero al desconectarla el viernes, que hubo tormenta eléctrica. La última vez que perdí la paciencia fue con... Ayer vengo por la calle Buenos Aires en mi auto, pegado a la vereda, y un taxi de la otra vereda del otro lado se vuelca sobre la izquierda, me pasa por delante apenas, que casi me toca, para tomar un pasajero. A lo que yo paso por el costado y le hago el montoncito de dedos con la mano, como diciendo... ¿Qué haces? Seguí, sin ningún inconveniente, seguí. Cuando iba a unos 15 metros del taxi, el muchacho que me hace la clásica señal con el dedo índice y el dedo pulgar, y entonces ahí perdí la paciencia, paré el auto y me bajé, y lo invité a que se bajara al muchacho que me estaba tratando de esa señal del dedo índice y el dedo gordo. Sí, ya lo conté. A lo que yo se bajó, pero ayer perdí la paciencia. Era uno de esos días que tenía que haber pensado y haber seguido. Un abrazo, Peti. Vamos arriba. La última vez que perdí la paciencia fue con... Hola, Peti. Hola. Yo perdí la paciencia la última vez cuando saltaban las últimas medidas en intendencia contra las aplicaciones que están dejando sin lugar una cantidad de gente mientras que no hay abuelo en la que se lleva. La última vez que perdí la paciencia fue con... La última vez que perdí la paciencia fue con... Sí, la última vez que perdí la paciencia fue con mi gato Teodoro. Se colgó de la cortina. De la cortina saltó a la tele y la tele me la hizo pelota. Me rompió la tele haciendo tipo de terzán el gato. Me explico. Saltó a la cortina de la cortina de la tele y le hizo bolsa. Yo agarré al gato y lo hice rebotar por todas las paredes del cuarto. Fue la última vez que perdí la paciencia. Ahora duerme afuera. Afuera Teodoro, afuera. Asesino de tele le puse. La última vez que perdí la paciencia fue con... Peti, la penúltima vez. La penúltima vez que perdí la paciencia, Peti, fue cuando dijeron que al bichicome este de Sendik le iban a dar 90.000 dólares de indemnización. Y la última no me vas a creer. Fue hoy de mañana cuando escuché en la radio que estaban diciendo que le iban a dar una autorización para que se anoten para poner puestos de venta de marihuana. Eso es increíble. La última vez que perdí la paciencia fue con... Peti, la última vez que me calenté fue cuando me hicieron depilar el pajarito. Dejate de joder. Me estuve una semana rascando, muchachos. Déjense de joder. Hay que hacerse una poda completa y nada más. ¡Está loco! ¡Se vienen reacciones!